Diego Alonso, director técnico del Inter de Miami, nueva franquicia que debutó este año en la MLS, confía en un futuro tener la posibilidad de dirigir en el fútbol de Europa, ya que le gustaría medirse a entrenadores de la élite mundial. El día de mañana sí tengo la posibilidad de ir a un equipo de Europa que me permita esta posibilidad, me gustaría porque me gustaría compararme con los mejores, simplemente con eso, competir con los mejores, competir contra Cholo, competir contra Mourinho, contra Guardiola, competir contra ellos y ver contra Klopp y ver en el mano a mano como si son mejores o no, seguramente lo sean, pero me encantaría poder estar tú a tú con ellos. Como desafío es el más importante, el entrenador es el más importante en mi carrera, es el desafío, el cambiar de liga, el saber que en México me quedaba muy poquito de equipo para poder dirigir y que dar el paso de venir a la MLS junto con el Inter de Miami para mí fue espectacular, yo estaba necesitando después de ganar, como había pasado de ahora, ganar en Pachuca, después de ganar en Monterrey, necesitaba un equipo que me permitiera volver a ganar y este es el proyecto y estoy encantado de poder estar aquí, el objetivo es ganar, yo no vine aquí a pasear, ni a hacer shopping, ni a disfrutar de la playa, vine a ganar, sé que estamos en una ciudad fantástica, espectacular, pero eso no entra en mi cabeza, no entra en mi cabeza a ganar, me lo vi a ganar y dejaré la última vota de sudor por ganar.